Me prohibido el suerto, el suelo de los ojos Y un rojo, mañado, y involucrando tu vida Si es un partido que un día El viejo está por ganar Me prohibió el suelo de los ojos Y un rojo, mi rojo, mi rojo, mi rojo Y se ha cambiado el suelo de la ciudad Y ya la vida, y ya la vida, y ya la vida Y ya la vida, y ya la vida La violación se volvió a los parados Por el río del pueblo Quiero que no vienes el pueblo ¡Vale! 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 Y por los parados, parados, sin que me enseñara Y ahora me obliga a meter a ver Y por los parados, parados, sin que me ha gustado Y por los parados, sin que yo me recuerdo Y el momento es un reloj 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 Y el momento es un reloj